Este es el resumen del juego número 6 de la serie El Nodillero. Eddie Gamboa enfrentando al regiomontano Edgar González. Gran duelo de picheo se anticipaba entre estos dos grandes serpentineros derechos. Pero fueron justamente los mayos de Navajo a los que abrieron el marcador después de que en las primeras entradas Edgar González tuvo sus problemas y el dominio por parte de Eddie Gamboa se hacía notable hasta que en la tercera entrada apareció Alex González, Spiderman, ¡pum! ¡Vámonos! Así hizo crujir la majagua y ya los mayos tomaban la ventaja en el tercer capítulo, una carrera por cero. En la cuarta entrada los mayos de Navajo a volvían a atacar el picheo de Edgar González con las colchonetas congestionadas. González entre bien los problemas se enfrentaba a Leo Eras y ahí Leo Eras recibía la base por bolas llegando de caballito la segunda carrera para el equipo de los mayos de Navajo a estos sucedieron en cuarto capítulo. Max Ramírez que había iniciado con imparable la tanda llegaba de caballito galopando ante la protesta de Edgar González sobre Daniel Rubio Lampayer principal así los mayos de Navajo a se ponían adelante dos carreras por cero después de cuatro capítulos completos. La gravía, la felicidad era completa en todos los rincones del Manuel Ciclón Echeverría pero bueno todavía quedaba mucho, mucho camino por recorrer y que disfrutar cuando llegábamos al octavo capítulo. En ese rollo así, Fernando Pérez conectaba el batazo de cuadrangular sobre los lanzamientos de Isidro Márquez y los tomateros se ponían en la pizarra acercándose de manera peligrosa después el manager de los mayos, Willy Romero, utilizó a su bullpen hasta que apareció Daniel Moscos y el campeón bateador de la temporada regular, Sebastián Elizalde con imparable mandaba al corredor emergente José Guadalupe Chávez y a Justin Green a la registradora dándole la vuelta sensacional al marcador tres por dos se ponía la pizarra y ahora eran los tomateros los que estaban a tres out de la victoria. Parecía que el destino se había marcado en ese momento la felicidad era plena, completa en el dog out de los tomateros de Culiacán y sus aficionados que también hacían acto de presencia aquí en el ciclón Echeverría venían a dormir en entrada Gadán lanzaba a Paul León la castigaba por todo, todo, todo el jardín izquierdo se empataba el partido con este cañonazo espectacular panorámico de Paul León por todo el jardín izquierdo cuando no había out del mismo Paul León abría la tanda abría imparable de Fernando Flores vendía a Rentería a correr y rande a Rosarena empujaba la pelota hacia Jalín Central para mandar la carrera de la victoria a los mayos los mayos ganaban cuatro por tres empata la serie nos vamos a un séptimo partido y de esta forma espectacular se lleva el laurel Daniel Mosco la derrota para Chad Gadán aquí en Navajoas desde el Manuel Ciclón Echeverría el festejo era grande nivel terreno de juego y como no los mayos regresaron para ganar i i CC por Antarctica Films Argentina